Cada paso que damos en la vida tiene un significado, una evolución, una mirada al futuro que a su vez deja una huella, un legado. Mis padres me han inculcado siempre unos valores basados en la humildad, el respeto y el amor. Ellos me han enseñado la forma que tengo de afrontar la vida, en esa lucha constante por seguir creciendo y trabajando, para mejorar como persona y como profesional. Por eso mismo, siento que ha llegado el momento de encontrarme con mis raíces, conmigo mismo y con todo lo que África y Ghana significan para mi familia y para mí. Quiero devolver una pequeña parte de lo que nos ha dado y lo que ha contribuido en mí como persona, como hijo, como hermano. Hoy comienza un gran reto. A partir de hoy defenderé la camiseta de Ghana, con mis valores por bandera, dejándome el piel cada minuto y dando siempre lo mejor de mí. Soy uno más de The Black Stars. ¡Suscríbete al canal!